en valores, compromiso de todos sus integrantes, entre otros. Nuestras exalumnas suelen expresarnos con sus testimonios lo bien que les va en las diferentes universidades en las que estudian y más adelante en el mundo laboral. Ellas dicen, una sanantoniana se distingue del resto, los demás aprenden de ellas, tienen un sello inconfundible y son líderes en el campo en el que se desempeñan. Se cumplen hoy 87 años desde que el monseñor hizo bendijer a las primeras instalaciones del colegio. Hubo un cambio de local, de la avenida Miro Pesada, de la dirección actual, mucho tiempo ha transcurrido, pero el Colegio San Antonio continúa en forma ejemplar e incansable en aelo de trabajo, superación, progreso, adecuándose a las exigencias de los tiempos actuales. Represento a CODAX, comunidad docente y administrativa, quienes nos sentimos comprometidos día a día con el que hacer y de venir de nuestro querido colegio y también el de asumir los nuevos retos que se nos plantean. Sista directora, cuente con nosotros para seguir trabajando con excelencia. Y hoy deseamos reafirmar nuestro compromiso de, juntos, como familia sanantoniana, apoyarnos proyectos, metas, sueños, porque también es el nuestro. Como comunidad, es nuestro norte y nuestro derrotero. Es propicia la ocasión, como miembro de la comunidad sanantoniana, hacer de su conocimiento los saludos que hemos recibido como institución educativa. Permítanme leerles. Este primer documento viene del Congreso de la República. La persona del congresista, Rogelio Cañas, que voy a dar lectura. Dice, se complace en saludar cordialmente a la Madre María Elena Flores Almeza, directora del Centro Educativo San Antonio, y expresar su especial felicitación al conmemorarse en la fecha del 87 aniversario de su institución. Asimismo, manifiesta su especial reconocimiento por tan importante labor educativa y cultural al servicio de las niñez y juventud chalaca. Hace extensivo el presente saludo a los docentes, trabajadores administrativos y alumnos de esta prestigiosa institución educativa. También hemos recibido como institución un diploma a la calidad académica otorgada por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que literalmente dice, Diploma a la calidad académica otorgada a la institución educativa San Antonio, en reconocimiento a la formación que ofrece a sus estudiantes, que los hace aptos para ingresos preferentes. y desarrollar la excelencia que transforma. Por todo esto, y mucho más, feliz aniversario querido Colegio San Antonio IHM. Paire, ministra Canciones y Familias, interpretado por la Universidad. Gracias.